En la posición que estamos del planeta vamos a ser de los más impactados por las consecuencias del cambio climático. Cuando hablamos de 2 grados de temperatura global hay un truco también de estos fáciles, que es que 2 grados de incremento, o la temperatura que sea de incremento de la temperatura global, suele ser 1 por 2 en España. Si hablamos de 2 grados de temperatura a nivel global estamos hablando de que eso en España serán 4 grados más de temperatura media. Porque al calcular la global tenemos zonas más frías y zonas más cálidas. Pero especialmente preocupante en España es el tema del agua. La gestión del agua y donde más veremos los problemas del cambio climático será con menos lluvias o con que las lluvias que caen son mucho más torrenciales. Aunque pueda caer más cantidad, al ser las lluvias más torrenciales, eso hace que los acuíferos subterráneos tengan menor regeneración y poco a poco se vayan vaciando. Estos son los graves problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Un ejemplo es que ya vemos como en los últimos 20 años los terrenos áridos y semiáridos han crecido un 6% en la península ibérica y el riesgo básicamente es que España se convierta en un país árido o semiárido si no somos capaces de contener este incremento de la temperatura global. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aquí hay muchas ópticas. La primera que recurrimos es a la óptica internacional. Internacionalmente ya sabéis todos que hay cumbres de cambio climático, que hay un montón de cosas que nos hablan en la tele, que se hacen grandes fotos, grandes eventos, etc. Si alguien quiere que profundicemos, profundizamos después, pero esto es bastante largo. Y veis que tenéis dos termómetros. El primero, este de aquí, indica lo que dice la ciencia que tenemos que hacer. Es decir, esas son las toneladas de dióxido de carbono que tenemos que eliminar de nuestras economías de aquí al año 2030. Y los países que son muy comprometidos han hecho lo de al lado. La diferencia entre los colores, pues si no lo veis bien, es que el color azul oscuro es el que representa a los países más empobrecidos y el azul claro el que representa a los países más enriquecidos. Veis como los países en azul oscuro más o menos están al mismo nivel, o sea, lo que deben de hacer y lo que han hecho está más o menos igual, mientras que en el caso de los países más enriquecidos, los que están en azul clarito, no solamente no han hecho, sino que todavía les falta como el doble de lo que ya han puesto, ese cuadradito es lo que nuestros compromisos no llegan a hacer todavía. Los compromisos que han puesto los países dicen que todo ese momento nadie sabe cómo se va a reducir. Y no reducir eso significaría superar ese umbral de los dos grados. ¿Cuánto? Pues hasta el momento los cálculos más optimistas nos dicen que con los compromisos puestos sobre la mesa, el incremento en la temperatura global no será de dos grados, sino de tres grados y medio. Hay estudios que hablan de otros horizontes, más o menos optimistas, pero más o menos es la media de todos ellos. ¿Qué dice el IPCC que hay que hacer? Esto que vemos aquí, que es un gráfico que hace una curva para abajo y que dice esto es lo que tenemos que descender. ¿Cuánto? Pues dependiendo del modelo que miremos, será alcanzar las emisiones cero, netas cero, que básicamente es un menos 95% de las emisiones, más o menos, entre el año 2040 y el año 2055. ¿Qué pasa si no hacemos esto y seguimos emitiendo como estamos emitiendo hasta la actualidad? Que cuando pasen 11 años, será imposible contener la temperatura global por debajo de los dos grados, porque al ritmo de emisiones actuales, en 11 años ya habremos emitido la cantidad de carbono necesaria. ¿Qué hace España? Según la óptica global, el mundo, ¿qué ha hecho España? Estas son las emisiones de España. La línea de abajo es lo que se supone que nosotros habíamos comprometido a hacer en Kioto. El acuerdo que teníamos en Kioto, que era aumentar solo un 15% de nuestras emisiones respecto a la línea de 190, es la línea de abajo. La línea de arriba curva es lo que ha hecho España. Es evidente que como país no hemos estado a la altura y hemos emitido mucho más de lo que nos habíamos comprometido. Y como veis, ahí hay una gran curva hacia el final, que nadie se piense que ha sido porque ha habido gobierno comprometido, medidas estructurales, etcétera, etcétera. Eso es directamente consecuencia de la crisis económica. Y gran parte de la subida de las emisiones está directamente ligado al incremento de la burbuja inmobiliaria. Ya vemos claramente como el cambio climático, el territorio, la especulación inmobiliaria, las burbujas económicas tienen una relación en sí. De hecho, acoplar esto al IPC y al incremento de parámetros económicos se solapan porque también emisiones y el sistema económico y el crecimiento económico tal y como se concibe tienen una paridad de emisiones. ¿Qué es lo que estamos prometiendo hacer? Esto todavía no está aprobado, pero al hilo de lo último y lo más ambicioso que han publicado, que ha sido la ministra Teresa Rivera que ha dicho que ella se comprometía a que en 2030 reduciríamos un 20% de nuestras emisiones respecto a 1990, sería la línea roja. Esa línea roja es lo que dice Teresa Rivera que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que dice el IPCC que tendríamos que hacer? La línea verde. ¿Qué es? Pero el IPCC lo que dice es a nivel global. No anda diciendo España tanto o tal país tanto otro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, claro, si eres un país enriquecido, no tienes el mismo derecho a contaminar, ya que lo has hecho históricamente y tu desarrollo debe de ir más rápidamente hacia las renovables que otros países del sur global. Entonces hay que balancear un poco quién hace más esfuerzo y quién hace menos esfuerzo. Eso lo llamamos justicia climática. Pues la línea de abajo sería lo que tendríamos que hacer incorporando lo mínimo, minimísimo de criterios de justicia climática. Y esta es la senda de emisiones que tenemos que reducir. Pero además el cambio climático, como decía, no es solamente un problema ambiental. Es un problema que hunde sus raíces en muchísimas cosas. De hecho, para el propio IPCC la justicia social y la equidad son aspectos centrales del camino para eliminar el calentamiento global a grado y medio. Ya que abordan los desafíos, las inentables compensaciones, estas cuestiones de norte y sur global, de la deuda histórica de muchos países han ido acumulando. Y porque además supone una enorme plataforma para poner en valor conocimientos, actitudes y valores tradicionales que hasta el momento no entran dentro de los diseños económicos, de los diseños sociales más mayoritarios en la sociedad. Pero además es que si vemos cómo se reparten las emisiones a nivel individual, a nivel de las personas, vemos cómo mientras el 50% de la población más pobre emite el 10% de las emisiones globales, el 10% más rico de la población es responsable del 49% de las emisiones mundiales. Y además sabemos que desde 1988 solo 100 empresas han sido responsables de más del 70% de las emisiones. Y además si veis los gráficos de abajo, hay una correspondencia entre los países que más responsables históricamente hemos sido de las emisiones, somos los menos vulnerables al cambio climático. Mientras que los países que han sido menos responsables de las emisiones, son los países más vulnerables al cambio climático. Y el caso España no puede ser otro. De nuestras emisiones, de nuestras grandes empresas hay una sola empresa que es Endesa, que es responsable directa del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y mayoritariamente por el uso de centrales térmicas de carbón y de gas, que es una de sus grandes instalaciones eléctricas. Pero además, o sea, es una cuestión de género, ¿no? Bueno, yo aquí no me atrevo mucho a hablar, simplemente citar las palabras de la organización Genders and Climate Change, que dice que al hablar de adaptación, por ejemplo, las mujeres no son víctimas, sino que son actores claves para los mecanismos de supervivencia. Además, un análisis de las causas del cambio climático subraya nuevamente que las desiguales relaciones de poder e implicaciones de género sobre las soluciones y las propuestas de mitigación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una transformación sin precedentes. Fácil, ¿no? Básicamente, vivimos en una sociedad económica donde, como dijo Víctor Leboi, en 1955, basando gran parte en lo que sería el desarrollo económico después, nuestra economía enormemente productiva pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida y que convirtamos la compra y el uso de bienes en un ritual, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego en consumo. Nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a paso acelerado. Un principio económico y un principio social que yo creo que... No sabía yo si era que deutaba mucho... ¿Qué las dos cosas pueden ser? Bueno, yo creo que este principio económico a todos nos suena mucho en esta sociedad de hoy, que es la sociedad de lucharidad, que es uno de los grandes problemas climáticos, planetarios y ambientales. Pero además, frenar el cambio climático va mucho más de soluciones puntuales que nos han planteado muchas veces, como son apagar un interruptor. Pero apagar hoy en día un interruptor cuando no estás usando la luz no es un gesto medioambiental, es un gesto cívico, es decir, ya en pleno siglo XXI no podemos andar cuestionando como si fuera opcional que una persona apagara la luz en una habitación cuando sale de ella. Pero además es que los ahorros verdaderamente no son tantos y las capacidades de transformación no son tantas. Si asumimos y vemos este gráfico que viene valorando cuáles son los efectos de uno u otro en comportamientos anuales, vemos como en estos momentos vivir sin coche y renunciar al uso de un vehículo privado es una de las mayores acciones y más transformadoras a nivel de cambio climático que tenemos, evitar un viaje trasatlántico en la sociedad de vuelos baratos. Estas medidas son mucho más integrales y tienen mucho más que ver con lo que tenemos que frenar que medidas que ponen siempre como la pequeña solución, recicla, apaga las luces, que si bien son importantes no consiguen la transformación que necesitamos. Si nos detenemos por sectores, os voy a hacer ya esta última parte rápido, si queréis luego ya entramos en debate, el transporte en estos momentos es el sector que más emite. Un 26% son las emisiones reconocidas a nivel de España porque las más reconocidas son las de la aviación internacional. Si sumamos esas, suponen un 12% adicional de emisiones. Si las sumamos las dos, representarían como el 34% de nuestras emisiones, más o menos. Sin embargo, en este país, la mayor parte de los desplazamientos se realizan a pie y en bicicleta. Más del 50,3% de la población se desplaza mayoritariamente, su número de desplazamientos mayoritarios sigue siendo a pie y a bicicleta. Y las infraestructuras para el automóvil ocupan mayoritariamente el espacio a las ciudades frente a los espacios de peatones. Una solución que a mí me gusta mucho. Frente a este exceso de dominio del coche, de la motorización privada, que sabemos que tiene un efecto claro en las emisiones de gases de efecto invernadero, de ese 32%, 34%, más de la mitad responden directamente al uso de personal, no ni al uso de transporte, ni al uso de trabajo, ni al uso de mercancías, al uso personal. Todas las infraestructuras. Me gusta hablar de una persona que es Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano que reflexiona muy bien sobre esto hablando de las ciudades. Y no habla tampoco de cambio climático ni de medio ambiente. Obviamente estamos hablando de cambio climático y medio ambiente, pero hablamos de algo más. ¿Cómo diseñamos las ciudades? Nuestras ciudades siguen estando en manos de un diseño basado en un hombre de mediana edad, con coche privado y con un nivel de renta básico, a cambiar esa óptica por la óptica del niño, o la óptica del anciano, o la óptica de las personas más vulnerables, porque sus necesidades son distintas. Y resulta que las necesidades del niño, que tienen mucho que más que ver con el juego, con el espacio, con la convivencia, con el compartir, ganan en calidad de vida para todas las personas. Pero además consiguen reducciones de emisiones claras, porque evitan la entrada de coches a la ciudad y recuperan espacios quitándoselo al coche. Y ahí pongo un ejemplo de la ciudad y los niños, que es un estudio de la Unión Europea, para que veamos hasta qué punto es esto relevante. Dice, en la calle adecuada para juegos infantiles, el 55% de los niños juegan más de dos horas en la calle. En una calle adecuada para los juegos infantiles, el 50% de los niños no juegan nunca en la calle. O sea, esto ya no es solo cambio climático, esto tiene mucho más que ver con más cosas. Si vamos al sector eléctrico, que representa el 22% de las emisiones, aquí los retos los tenemos más claros. Cambiar rápidamente una energía renovable es hoy posible, lo único que falta es la ambición política y la capacidad de hacerlo, pero no podemos pensar que podemos sustituir toda la energía que usamos actualmente en base a renovables, porque sabemos que eso no es viable. ¿Nosotros qué proponemos? Pues básicamente reducir el consumo energético. ¿Cuánto? En torno a dos tercios. Un tercio esta década y otro tercio la otra. ¿Por qué? Porque sabemos que de las 2,42 toneladas equivalentes de petróleo, que más o menos necesita un español al año, podríamos vivir con solo una tonelada equivalente de petróleo, manteniendo un estándar que permita calificarlo de vida digna, en todos sus sentidos, alimentario, sanitario, vivienda, hogar, desplazamiento, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque hay una cosa que tenemos que olvidar, en la que seguimos metidos, que es la denominada paradoja de yevons. Curiosamente, en esta sociedad, cada vez que ahorramos energía de algo, de un proceso productivo, o incluso la iluminación de nuestras calles, esos ahorros energéticos no se quedan como ahorros energéticos, sino que los usamos para nuevos usos, para nuevos consumos. Por si ahora cambio las luces de halógenas a LED, en vez de tener una luz de LED, una luz halógena, tengo 15 de LED, porque como es más barato, esto es una explicación básica, lo que llamamos la paradoja de yevons, en la que vivimos. Y en la que vive también nuestra planificación pública, los planes nacionales, y todos los planes que se están presentando en estos momentos, viven de esto. Ahorro 2 megavatios de energía, por ejemplo, pero el 58% de ese ahorro le uso para meter más coche eléctrico. Esa serie de cosas son problemas para el medio ambiente. Y una acción clara y directa, que es cambiarse a comercializadoras cooperativas renovables fuera del oligopolio energético, que es de los grandes problemas que tenemos a la hora de abordar esta transición. Y un ejemplo educativo, los planes 50-50, los proyectos 50-50, que son proyectos que a través de auditorías y trabajos en el cole, en el fondo lo que hacen es hablar de, si tú ahorras energía, de conseguir el ahorro de energía en el centro educativo, en un proceso de empoderamiento, en un proceso de empoderamiento dentro de los propios coles y con los propios alumnos. Al final, el objetivo final es que el ahorro que se produce, el 50% se lo queda el centro escolar y el 50% se lo suele quedar el ayuntamiento, que es el que paga la factura a los centros escolares. Pero bueno, es un objetivo secundario frente a las capacidades que tiene de transformación. El sector industrial, que es uno de los que tienen mayores problemas, donde aquí lo que cabe reseñar es la presencia actual de falsas soluciones. En el sector industrial hablamos de cosas como captura y almacenamiento de carbono, que hoy por hoy sabemos que no son viables, pero me quiero detener en los biocombustibles. Hoy por hoy se conciben aceites vegetales, como el aceite de palma, que todos estamos echando en nuestro diésel de los coches como soluciones. De hecho, se hacían hasta campañas diciendo qué bueno es el biodiésel, como si esto ahorrara emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la realidad? Que si analizamos todo lo que emite ese aceite de palma, desde que es cultivado hasta que llega a tu tanque, bueno, hasta que lo quemas en el motor, vemos que aceites como el de la palma o el de las hojas tienen el de la palma tres veces más de emisiones que el diésel al que pretenden eliminar, mientras que la soja tiene dos veces más de emisiones que el diésel al que pretende eliminar. Estas son las falsas soluciones que suponen, además, una huida hacia adelante de una serie. Y la ganadería y la agricultura es el cuarto gran sector con un 11% en las emisiones. Además, en España un incremento gracias a la connivencia y a la entrada de grandes ganaderías industriales que tienen una carga de gases de efecto invernadero tremenda y que además hacen desaparecer un tejido de ganadería extensiva tradicional debido a la competencia directa. Donde aquí, evidentemente, no solamente hablamos de un tema de ganadería, sino de lo que estamos hablando es de uno de nuestros pilares fundamentales, cómo es la alimentación. Pongo un ejemplo de grupos de consumo que acercan al agricultor con el consumidor, pero voy a señalar otro ejemplo, que es de la casa, que yo creo que es fundamental, que es alimentando otros modelos. Pero yo aquí no voy a hablar, yo creo que en ahí mejor vosotros, de cómo transformar los comedores escolares en comedores agroecológicos consigo un montón de cuestiones, no solamente la cuestión ambiental o de salud, sino creo que también la cuestión que a mí me gusta es de potenciar, de aumento del sentido de los centros escolares y las comunidades educativas. Una cuestión mucho más evidencial. Pero siguiendo, para no acelerarme, un último apunte para que nos quede todo claro por qué vamos a frenar esto, qué es necesario para la aceleración de la acción colectiva. Lo primero es que yo creo que ya es evidente, y esto no era tan india hace mucho, que ya esto es mucho más que cambiar conducta. Ya somos todos conscientes que esto no implica solamente preocuparse por el cambio climático, sino que implica una voluntad personal de cambiar hábitos de conductas que tenemos muy marcados porque sabemos que son insostenibles, sin autojustificaciones y sin flagelaciones, pero dando pasito a pasito hacia ello. Segundo, porque ya es evidente a todos los aspectos que nos está afectando, que aunque seas un avestruz, que eso no es cierto, no metes la cabeza abajo de la tierra, es obvio que el cambio climático está llegando. Pero además porque sabemos que tenemos ya soluciones y que no nos hacen falta ni nuevas soluciones tecnológicas ni soluciones milagrosas. Lo que necesitamos es voluntad política. Y porque además somos muchas las que estamos juntas en esta lucha contra el cambio climático. No estamos solas porque si no lo frenamos, ya sabemos, o nos vamos a la poni a comprarnos un piso o nos ponemos las pilas todas. Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un salto de concreción. Vamos a ver qué están pensando por lo menos algunas familias de nuestros centros, pero no solo de nuestros centros, sino también de otros cuartos centros de Madrid. Va a hablarnos Carolina Ibañez, desde Madres por el Clima, y nos va a contar otra visión desde otro lado y desde otro tipo de público. Bueno, pues en primer lugar agradeceros que nos hayáis invitado a participar desde Madres por el Clima y también desde el grupo que estamos empezando a echar a andar desde el Lourdes. Bueno, pues Madres por el Clima somos un grupo de madres que estamos preocupadas por el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, ni más ni menos, ¿no? Y que esta preocupación nos ha llevado a la acción. Madres por el Clima parte de un grupo de crianza en el que varias madres compartían las preocupaciones y las alegrías que pasamos todos cuando tenemos peques, ¿no? Y una de las cosas que les preocupaba era cómo la contaminación está empezando a afectar a la alimentación y a problemas respiratorios, en fin. Nada que no sepáis. Y bueno, a partir de aquí, con el movimiento Fridays for Future, al cual estamos profundamente agradecidas porque habéis sabido canalizar la urgencia que necesitamos y, bueno, incluso hacernos pasar a la acción a muchos adultos. Yo creo que habéis hecho muchísimo y desde Madres por el Clima estamos muy agradecidas. Pues bueno, este grupo de crianza se convierte en una plataforma de, pues eso, para pasar a la acción, ¿no? Para aportar nuestro granito de arena. ¿Qué queremos? Pues en primer lugar, apoyar y exigir que se escuche a los jóvenes que no están pidiendo ni más ni menos que una posibilidad de futuro como la que hemos tenido nosotros, como la que estamos teniendo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues apoyándoles activamente las movilizaciones que estamos convocando y, bueno, pues también tomando nuestra responsabilidad porque como familias tenemos circunstancias diferentes y convocando desde ahí nuestras propias movilizaciones y nuestras propias actuaciones, ¿no? Queremos trabajar también para aumentar la movilización ciudadana y, bueno, pues uno de nuestros espacios, de nuestros entornos cotidianos son las AMPAs, las AFAS, los colegios en los que pasamos mucho tiempo y desde Madres por el Clima lo que pretendemos es hacer una red, pues, de madrinas, que las hemos llamado así, en la que, bueno, cada una de nosotras lleve esta iniciativa a los colegios, ¿no? Una de las propuestas que hemos llevado es esta de las camisetas, ¿no? Que los niños llevan su nombre de fulanita por el clima, ¿no? Y, bueno, pues es una propuesta que la verdad nos ha sorprendido porque es muy sencillita, ha llegado muy bien y es muy interesante desde el punto de vista que ya sabéis cómo funciona esto. Los niños van a clase con la camiseta, al día siguiente van cuatro más y al día siguiente un niño llega a casa y le dice a su papá, papá, la camiseta por el clima. ¿Qué pasa? Que ya es un posicionamiento activo de estos niños en esta movilización, ¿no? Y eso, pues, también como la parte educativa de esto, pues, bueno, ya no les vamos a tener que explicar lo que es una movilización, ¿no? Nos interesa mucho. También hemos llevado a cabo diferentes convocatorias, siempre hacemos estas convocatorias teniéndoles en cuenta, tenemos que hacerlas a su medida, ¿no? Aquí hay compañeras y compañeros de Madres por el Clima que cada vez que quedamos, pues, hacen pintacaras, hacen cuentacuentos y, bueno, pues, os invito a la próxima movilización que vamos a hacer. El día 24 los Fridays for Future van a convocar por la mañana, nosotros convocamos a las seis de la tarde en ópera para leer nuestro manifiesto y, bueno, pues, se han sumado un montón de colectivos para apoyarnos, Extinción Rebelión, los propios Fridays for Future, Teachers for Future y, bueno, pues, os invito también a que se va a hacer un acto divertido también, porque vamos con peques y tenemos que pensar en ellos y, bueno, os invito a participar si queréis pasaros. Otra cosa que queremos es que, bueno, decir que no somos expertas, pero sí estamos informadas y desde ahí queremos exigir un acto de coherencia y que se exigir a los gobiernos nacionales, locales y europeos que se actúe y que se actúe con contundencia y con medidas generales y de urgencia y tenemos un compromiso como plataforma de no cesar hasta que estos cambios no se produzcan, ¿no? También queremos atender a nuestra propia responsabilidad como familias porque, bueno, ahí es verdad que decías antes, Javier, que no nos querías asustar mucho con la información, ¿no? Bueno, no sé si es posible. Pero yo pienso también y desde Madres por el Clima pensamos que, bueno, las familias somos la base de la organización de la sociedad y desde ahí tenemos muchas herramientas, tampoco estamos desprovistos. Nosotros tenemos el consumo que no es solo material, es el consumo energético, también decidimos sobre esas cosas. Tenemos la cesta de la compra, tenemos cómo elaboramos la dieta de nuestras familias, cómo la movilidad, ¿no? Yo creo que tenemos herramientas muy potentes. Y desde Madres por el Clima le hemos dado forma a esto a través de retos. Tenemos un equipo de madres a las que aprovecho para felicitarlas porque están haciendo un trabajo, bueno, desde mi punto de vista, impresionante, ¿no? Yo aprovecho para felicitarlas. Están sacando, nos están haciendo fácil estos cambios. ¿Cómo? Pues nos plantean retos semanales. Han sacado el reto del agua, el reto de movernos de otra manera, el reto de cómo podemos hacer una cesta de la compra más ecológica y más sostenible y, bueno, desde ahí, pues nos facilitan bastante empezar a practicar en otros modos de vida más sostenibles, ¿no? Y, bueno, con esta base hemos conformado el grupo de familias del Lourdes, ¿no? La verdad es que acabamos de empezar y, bueno, todavía es todo un poco caótico, pero sí que tenemos algunos puntos claros desde donde queremos partir, ¿no? Y uno de los puntos que más nos ha hecho reflexionar es pensar qué nos ha pasado a las familias, ¿no? Qué nos ha pasado para que hayamos llegado hasta aquí y no hayamos sido capaces de actuar y, bueno, pensamos que muchas de las familias lo que nos ha pasado y todavía muchas familias que no están participando en estas iniciativas es que tenemos miedo y es que da mucho miedo acercarse a esa información, ¿no? Da mucho miedo escuchar y eso que Javier ha hecho un esfuerzo por ponérnoslo un poco suave pero da mucho miedo acercarse a estos datos y tener a nuestros hijos en brazos, ¿no? Porque, bueno, sabemos lo que puede suponer para ellos. Desde ahí queremos partir para, bueno, sabemos que las personas a veces ante las cosas que nos dan miedo pues tenemos nuestros mecanismos de defensa, en fin, pensamos que queremos pensar que esto hay alguien que se está ocupando de ello y que lo va a arreglar, que, bueno, los datos se equivocarán, en fin, todas estas cuestiones que ya conocemos y lo que nos proponemos como grupo de madres es apoyar a las familias para que podamos pasar de esa parálisis, ¿no? Que nos ha mantenido inactivos en los últimos años a, bueno, pues empezar a canalizar y a poder pasar a la actividad y a poder reivindicar y a poder también cambiar cosas que a veces nos dan mucho miedo como el hecho que comentaba Javier de, por ejemplo, poder movernos en transporte público o de otra manera y realmente luego cuando las hacemos acompañados nos damos cuenta de que no son para tanto y que son posibles, ¿no? Otra señal de identidad es, bueno, como familias la falta de tiempo, ¿no? No tenemos tiempo y desde ahí pues hemos establecido también un debate interesante las madres de este grupo de Lourdes en el sentido de pensar que, bueno, si es cierto no tenemos tiempo pero si estamos echando mucho tiempo en educar a nuestros hijos en su sanidad en su salud en su felicidad en su, en darles afecto y simplemente pensamos que es cuestión de poner en el mismo orden de prioridad el hecho de dejarse un planeta habitable en el que puedan disfrutar de todo esto estar aquí es cuidar a nuestros hijos aunque no sea a lo mejor tan grato como recibir un abrazo suyo pero estar aquí es hacer es cuidarles y desde ahí también animamos a esos pocos huecos que nos quedan pues que la gente se anime a participar ¿no? Otra cosa que pensamos es que queremos que ellos lo hagan con nosotros queremos hacerlo con nuestros hijos porque no les vamos a tener que explicar lo que es una movilización a partir de ahora porque ellos son los primeros que nos están acompañando y que están viendo nuestras inquietudes y la energía que estamos poniendo en esto nos parece también un acto educativo muy importante ¿no? También queremos nos planteamos movilizar dentro hacia dentro del colegio y hacia afuera porque bueno necesitamos todos los apoyos de hecho estamos pensando en ahora por la localización de nuestro colegio de Lourdes van a producirse las fiestas de barrios y pensamos hacer algún tipo de acto con otros colegios también pues bueno para que se visibilice y para apoyar a las familias a que se animen a participar y por último pues no queremos dejar para más tarde los cambios de los que nos estaba hablando Javier ¿no? Queremos plantearnos varios cambios unos más dirigidos a lo que podemos hacer ya como familias y otros a nuestra participación en el colegio en cuanto al colegio por ejemplo nos planteamos pues bueno que el colegio tiene ya muchas muchas medidas muchas cosas puestas en marcha pero ¿cómo podemos sumar ahí? Por ejemplo nos planteamos que las familias en cuanto a la vuelta al cole pues somos las que hacemos una inversión y un consumo ahí que a lo mejor nos apetece reflexionar sobre ellos y hacer una pequeña guía para que bueno el que quiera pueda leerla y formar parte tener esa reflexión en cuenta de cara a lo que consumimos y de cara a lo que queremos empezar a decrecer que es lo más interesante y en cuanto a lo que podemos hacer ya como familias bueno pues nos estamos planteando hacer retos en el cole por ejemplo el reto del día sin coche el reto de la semana de compra sin plásticos y bueno pues hacer diferentes retos que nos pongan un poco a funcionar ya y a probar cosas que bueno tampoco creemos que vayan a ser tan pensamos que podemos hacerlas y nada más desde aquí pues nada animar a todos los que queráis a participar y muchas gracias por esta botella bueno pues nos adentramos ahora dentro de los propios centros ahí hay dos protagonistas indudables el primero de todos el alumnado el segundo el profesor y vamos a empezar por el segundo Daniel Muñoz es profesor de Lourdes de secundaria en asignaturas que tienen que ver con las ciencias naturales y bueno pues nos va a ilustrar con algunas de las cosas que se están haciendo dentro del aula bueno muchas gracias Luis a mi me gustaría empezar mi intervención comentando algunas noticias relacionadas con esta temática ambiental no creáis que he tenido que buscar muchas son todas del último mes porque la verdad que una de las críticas que con más frecuencia se nos hace a la escuela es que pues nos encontramos siempre dentro del aula que estamos aislados de esa realidad que hay ahí fuera así que bueno pues vamos a abrir una ventana del aula y a ver que nos que nos encontramos ¿no? todos hemos oído estas críticas de para qué me sirve a mí esto del seno y el coseno si yo voy a ser periodista o esto del sujeto y del predicado no sirve para nada bueno estas críticas son muy fáciles de desmontar sirven para avanzar en las diferentes disciplinas para crear estructuras mentales que se usarán en el futuro pero aún así bueno vamos a abrir esa ventana del aula y a ver que nos que nos encontramos la primera noticia de hace unos días es que la concentración de CO2 en la atmósfera alcanza un récord histórico de 415 partes por millón bueno pues esta noticia no es la primera vez que se detectan estos valores se detectaron en abril en una estación de medición de Canarias pero ha saltado a los medios porque se ha detectado una segunda vez en un observatorio en Hawái bueno pues solo para reflexionar es la primera vez que nuestra especie se encuentra con estos niveles de CO2 en la atmósfera la segunda noticia de principios también de este mismo mes es que la extinción de un millón de especies amenaza con cambiar la vida en la tierra todos los expertos coinciden en que el ritmo de extinción de especies es similar al que se produjo en las cinco grandes extinciones de la historia de la vida y esto pues comentando esta noticia en clase una alumna trajo también otra noticia muy interesante y muy triste a la vez y es que el ritmo de descripción de especies de la ciencia es tres veces menor al ritmo de extinción ¿qué quiere decir esto? pues que va a haber muchas especies que no vamos a poder observar que no vamos a poder conocer con ellas no sabemos cuántas curas para cuántas enfermedades se van a perder cuántos modelos para nuevos materiales o simplemente el conocimiento que nos aportarían estudiar sus modos de vida o su papel en los ecosistemas y también que tengamos claro que si se extinguen estas especies ese conocimiento se extingue con ellas la evolución no da marcha atrás otra noticia también de hace poquitos días es que se alcanzan temperaturas récord de 31 grados en zonas próximas al círculo polar ártico bueno pues este cambio climático del que nos ha hablado Javier está debilitando la corriente en chorro que aislaba masas de aire frío y de aire caliente y está provocando pues que se mezclen que estas anomalías cada vez sean más habituales que tengamos olas de frío polar y que en latitudes de Rusia cercanas al círculo polar ártico pues alcancen temperaturas de 29, 30 y 31 grados en el mismo mes de mayo y la última es que hasta organizaciones tan poco sospechosas de pertenecer a movimientos ecologistas como puede ser el Fondo Monetario Internacional pues ya considera el cambio climático como el principal riesgo a medio plazo para la economía así que también esto un poquito para reflexionar así que si abrimos esa ventana del aula si nos asomamos ahí fuera pues vemos un mundo con un cambio climático pues muy muy fuerte cambio climático o como ha recomendado el periódico británico The Guardian a sus redactores en el último mes sustituir este término por crisis climática todas estas noticias están relacionadas y tienen una misma causa y es esa crisis ecosocial tremenda que vivimos en nuestros días si nos preguntamos yo como docente lo he hecho varias veces soy profesor de la educación secundaria obligatoria esa por la que pasamos todos y todas hasta los 16 años qué objetivo tiene esta educación qué objetivo nos podemos marcar bueno pues es desenvolvernos enseñar a nuestros alumnos a nuestras alumnas a conocer el mundo del mañana a desenvolverse lo mejor que puedan y que tengan una vida plena y digna en ese mundo del mañana así que si nos hemos asomado a la ventana y hemos visto que ese mundo está en crisis pues debemos incorporar al aula todas estas consideraciones tienen que estar en las programaciones tienen que estar en las metodologías tiene que estar en los contenidos podemos hacer un ejercicio que es acercarnos a la norma a la ley en la que encontramos en la introducción de la LOMCE como en su artículo 2 nos dice que la finalidad de esta educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos adquieran elementos básicos de la cultura especialmente aspectos humanísticos artísticos científicos tecnológicos prepararles para incorporar a estudios posteriores y para en su inserción laboral también en el artículo 3 nos invita a valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud el consumo el cuidado de los seres vivos el medio ambiente contribuyendo a su conservación y su mejora y también en el apartado de elementos transversales del currículum nos invita a incorporar elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente bueno parece que la norma lo pone en el centro pero si bajamos un poquito un poquito más según la norma todos los alumnos y alumnas que salieran del instituto con su título de cuarto de ESO bajo el brazo han tratado en profundidad el cambio climático y han dedicado el tiempo suficiente para ello pero como os decía si bajamos un poquito en los niveles de concreción nos encontramos pues como que en primero de la ESO en biología y geología solo hay una unidad didáctica de temática medioambiental ecosistemas y además tiene la mala suerte de estar al final del temario con lo cual corre el riesgo de que al docente no le dé tiempo o si llega pues llegará con prisas y llegará en estos momentos del curso tan intensos en segundo de la ESO la 11 incluye una novedad y es que no hay biología y geología y en tercero de la ESO el temario no incluye ninguna unidad de temática medioambiental eso sí en cuarto sí en cuarto sí que tenemos un bloque entero de contenidos dedicado a la temática medioambiental y además dentro de este bloque tenemos un apartado específico de impactos del ser humano en el ambiente ¿cuál es la pena? que biología y geología no es obligatoria en cuarto solo está presente en uno de los tres itinerarios posibles así que como decía mi compañera María González en un artículo de la revista Papeles es posible salir del instituto con tu título de cuarto de la ESO sin haber tratado nunca en clase el cambio climático otro ejercicio que podemos hacer y que no me he inventado yo que ya hicieron ecologistas en acción es ver cómo tratan nuestras leyes educativas las cuestiones ambientales con un ejercicio muy sencillo que es introducir en el buscador que tienen los archivos PDF el número de veces que aparecen diferentes palabras yo lo he hecho y comparto los resultados con vosotros medioambiente 55 veces cambio climático efecto invernadero 4 cuidados 26 otras palabras como empresa aparecen 115 veces economía económico 102 veces cada una simplemente por números la norma no da el mismo peso a unos a unos términos o a otros agua tengo por algún lado es esto este gracias bueno la realidad es compleja no siempre es fácilmente comprensible para nuestras mentes de homínidos adaptados a aquellas sabanas aflicanas por eso la intentamos dividir en diferentes disciplinas o como nos gusta llamarlas en el instituto diferentes asignaturas pero hay cuestiones que no quieren estar encerradas en un cajón que no quieren estar en una esquina de estas divisiones artificiales que hacemos de la realidad y que atraviesan todas estas disciplinas por en medio o es que alguien piensa de verdad que nuestros alumnas y alumnos van a entender la economía del mañana sin incluir la variable del cambio climático de verdad alguien cree que van a entender este mundo al que se van a tener que enfrentar sin tener en cuenta los conflictos las migraciones los cambios en los usos del suelo o el aumento de las desigualdades que se van a producir nadie si de verdad este es nuestro objetivo tenemos que poner esto en el centro y esto que también es una crítica que se nos hace con frecuencia no es adoctrinar hablar de las implicaciones que tienen las multinacionales sociales y ambientales no es adoctrinar es ampliar horizontes es no quedarnos en el producto que está en el stand del supermercado y es ser conscientes de que ese producto tiene una historia detrás tiene un viaje tiene unos materiales tiene una mano de obra y nadie es capaz de entender el mundo que nos rodea si no tenemos en cuenta esa historia que tienen detrás los productos bueno un intento de poner estas cuestiones en el centro de poner en el centro el cambio climático los cuidados o el concepto de ecodependencia pues lo ha realizado FUEM hace unos años con un proyecto que se llamaba el currículum ecosocial y su concreción en unos materiales propios que ponen esta mirada en el centro no voy a pararme mucho en este proyecto porque algunos de los presentes lo conocéis muy bien habéis trabajado o estáis trabajando en ello pero si me gustaría incidir que estos materiales y este currículum no deja nada fuera de la norma la ley no marca lo que tenemos que dar pero si tomamos distancia y si ampliamos esta mirada me voy a parar en algunos ejemplos de mi propia clase que hemos utilizado en Lourdes y además he cogido un curso tampoco sospechoso o tampoco fácil a priori de incluir temáticas medioambientales como puede ser tercero de la ESO donde no tenemos ninguna unidad didáctica dedicada para ello y pero podemos hemos encontrado al ampliar esta mirada pues espacio para ello por ejemplo en tercero de la ESO tenemos una unidad didáctica centrada en la alimentación que además elaboramos falta una una unidad perdón una unidad didáctica en la alimentación que elaboramos conjuntamente con el departamento de ciencias sociales en la que trabajamos sobre un documento elaborado también por ecologistas que fue 99 preguntas acerca de la alimentación entonces los alumnos y alumnas se dividen en grupos seleccionan una pregunta y hacen un trabajo de investigación sobre ello con esto no dejamos de ver los diferentes tipos de nutrientes o como elaborar una dieta equilibrada pero no nos quedamos en el plato no nos quedamos en esos glúcidos o en esos lípidos sino que contamos toda la historia todo ese viaje que han tenido esos esos alimentos alguna de las preguntas que tenían que responder o que seleccionaron nuestro alumnado es pues que es la soberanía alimentaria diferencias entre agroecología y agricultura industrial o cuantos kilómetros viajan nuestros alimentos otro ejemplo es en el tema del aparato respiratorio un tema que a priori puede ser muy descriptivo pues hemos encontrado también el hueco para realizar labores de investigación de las enfermedades más habituales y hemos visto que en todas ellas o en la mayoría estaba presente la variable de la contaminación ambiental a raíz de eso han investigado y han analizado como las diferentes administraciones en Madrid en España en el mundo pues promueven diferentes medidas acerca de este problema una cosa que me llamó muchísimo la atención y es una noticia un dato que trajeron a clase fue que la contaminación atmosférica en nuestro país causa más muertes que los accidentes de tráfico y sin embargo no sé si alguno de los presentes recuerda alguna campaña como las que todos recordamos de la DGT también en los diferentes proyectos que se realizan en la Fundación de Aprendizaje y Servicio el nuestro en especial en Lourdes pues lo comenzamos a partir de una lectura al terminar el aparato del sistema digestivo en la que nos decían que se habían encontrado restos de microplásticos en el intestino del 90% de los habitantes de Occidente bueno pues esto fuera tienen algo donde enganchar pueden cambiar algo con ellos tienen una utilidad es fundamental este concepto de aprendizaje curiosamente solo lo tenemos en la escuela cuando en la escuela alguien dice que se sabe de hidrocarburos pues seguramente sabe formularlos todos sabe todos sus grupos funcionales sus dobles enlaces sus triples enlaces y hasta habrá aprobado el examen pero sabe sus implicaciones medioambientales sabe sus implicaciones sociales cuando salimos de la escuela este concepto de aprendizaje cambia totalmente y es que si alguien te dice que sabe montar en bici pues sabe la teoría sabe que tiene que bajar primero una pierna luego la otra agarrar el manilla con fuerza sabe también la práctica sabe subir una cuesta sabe bajarla y también sabe las implicaciones de entrar en una curva sin frenar este concepto de aprendizaje tenemos que cambiarlo pero ya y luego pues esto es educación pasan cosas maravillosas cosas que nos dan sentido a nuestra profesión y es que tú vas con tu introducción de la 11 tu programación anual tu currículum ecosocial tu programación de aula donde tienes todas tus sesiones perfectamente programadas para que te dé tiempo a llegar a esas unidades didácticas finales y no maltratarlas y de repente pues te paran tus alumnas en un pasillo del instituto y te dicen oye Dani hay algo que está pasando los viernes en Europa y esto no lo hemos tratado en clase y entonces entonces es un verdadero placer coger todos esos archivos dejarlos hablados y ayudarlas a luchar por su futuro que es el de todos pero esa historia casi mejor que os la cuente en ellas ¿no? Pues efectivamente es el turno ¿sí, sí, sí? de Carolina y Claudia yo os dejo ahí ¿esto no es tu habitación? ¿esto funciona? ah, sí, perdón ¿está bien? ¿déjame? ¿lo tenéis? ¿está bien? bueno, hola somos Claudia y Alba y os vamos a contar un poco lo que hemos movido desde Lourdes en todo este tema que estamos hablando de de todo el cambio climático y de Fridays for Future en primer lugar os voy a explicar así un poco aunque probablemente lo conozcáis el movimiento de Fridays for Future para poner un poco en contexto lo que luego va a decir Claudia esto es un movimiento que comenzó con una chica que ha salido pero antes un vídeo de ella llamada Greta Thunberg esta chica es de Suecia y tiene nuestra edad tiene 16 años y cuando a Greta fueron a darle una charla al instituto sobre el cambio climático se quedó muy afectada sufrió una depresión en la cual no comía y le costó mucho dormir fue un tema que le preocupó tanto que decidió comenzar un movimiento estudiantil que consistía en hacer huelgas todos los viernes e ir a sentarse al respectivo congreso este movimiento se movió mucho por el país y ahora ha empezado a extenderse también por Europa el 15 de marzo ¿verdad? el 15 de marzo fue la primera huelga que se secundó en España y desde Lourdes la secundamos también Claudia y yo fuimos a hacer piquete y a explicar un poco a los niños de segundo y de tercero de la ESO que todavía no podían o no estaban en su derecho legal de hacer la huelga en lo que consistía pues este movimiento y después fuimos a la manifestación la verdad que no fue una manifestación masiva pero sí que hubo bastante gente y bueno es un poco una señal de cómo este movimiento se está extendiendo por Europa y alrededor del mundo vale desde el cole hemos estado trabajando vale con los delegados ecosociales que nos han ayudado mucho Dani y María y luego también hemos estado tanto por una parte eso de los delegados y por otra parte como los alumnos en general entonces cuando nos enteramos de esta huelga que fue todo para mí fue un poco rápido yo me enteré muy poco tiempo antes pero luego es verdad que hubo como mucho movimiento y bueno aquí se ve como gente de la asamblea de estudiantes también estuvo haciendo pancartas para llevar a la manifestación del 15M también hicimos pusimos frases en la pizarra para que como todos pasamos por la clase y nos cambiamos de clase pues para que no solo nuestra clase sino todas las personas que pasasen por esa clase ese día pues tuviesen como esa idea de la huelga y también como para extenderlo por el cole bueno estas son algunas frases que la verdad que eran súper chulas y bueno aquí es cuando vinimos a hacer el piquete que nos pareció muy importante contárselo a los de segundo y tercero como ha dicho Alba ya que aunque ellos no pueden secundar la huelga pues es muy importante que sepan que también tienen como ese poder que a veces nos hacen creer que no tenemos de poder cambiar muchas cosas y nos gustó mucho cuando llegamos ver que un montón de gente ya sabía en qué consistía todo esto la huelga que estaba convocada y de verles como con mucha iniciativa de querer cambiar las cosas que no solo eran nuestro curso entonces pues claro la sensación fue como de que fuimos a darles un poco la charla de bueno pues esta chica está haciendo esto en Suecia se está muriendo y la verdad es que prácticamente todos ya lo sabían ya lo sabían además nos decían que en caso de haber podido por tener la edad que habrían hecho la huelga y también habrían ido a la manifestación entonces bueno estas son algunas imágenes de la manifestación que además estuvo fenomenal porque todos los alumnos fuimos tanto de cuarto que es nuestro curso como de primero de bachillerato también había gente entonces fue como que también sirvió como al cole para estar así más unidos y por eso nos gustó mucho y luego ahora hablar un poco de dentro ya de los delegados de ecosociales que se ha movido un montón y que a mí por ejemplo me ha servido mucho para aprender además de lo que yo me había estado buscando pues como muchas cosas y también llevarlas a la práctica en el cole que a veces pues es complicado pero justo en nuestro cole pues no nos suele costar como mover las cosas que nos interesan entonces dentro de de los delegados hemos pensado como muchas iniciativas y ahora os voy a contar un poco pues las nuevas que hemos pensado sí primero hemos estado haciendo bueno esto si quieres cuéntalo tú lo de los viernes o sea hemos estado los viernes en el recreo haciendo una sentada sí y también pues lo que ha dicho antes de que se ha movido la propuesta en cada aula pues poner una frase como un lema así relacionado con el cambio climático un poco para concienciar y también pues llevar camisetas con mensajes relacionados con el cambio climático con el clima etcétera sí que esta es una iniciativa que nos contaron que venía de madres por el clima entonces pues nosotros ya en la eso y eso pues decidimos también empezar a moverla y eso y entonces ahora los delegados ecosociales después de todo lo que ha pasado el 15M y de cara también a esta nueva convocatoria que hay este viernes ¿no? hemos estado pensando como más iniciativas para seguir llevando a cabo de cara pues a los próximos meses por ahora hemos pensado como en en preparar un espacio dentro del cole de información en el que podemos informarnos todos y así pues de temas relacionados con el cambio climático y para que todo el cole esté como más informado y lo de la camiseta se está moviendo un montón dentro dentro de los viernes que cantamos bueno el coro ha venido a cantar unas canciones que ha estado fenomenal y también sirve como para que esa gente que está sentada en la puerta simboliza como un poco de que tú al salir al recreo ves que hay gente ahí sentada y ya te miras te das cuenta de que ahí hay algo y entonces ya pues también mucha más gente se va sumando claro o sea yo por ejemplo no soy delegada ecosocial ni delegada solamente lo es Claudia y la verdad que yo no me había enterado de esto hasta que un día pues al salir al recreo vi a un montón de profesores y de alumnos sentados ahí y fue realmente a preguntarle a una amiga mía que qué pasaba cuando me enteré o sea es algo simbólico y que realmente incita a la gente a preguntarse por qué se están moviendo estas iniciativas y qué consecuencias tienen y bueno para nosotras ha sido también como muy importante el saber que pues cuando nosotras nos enteramos era como un movimiento así de las juventudes y tal y creo que para todos los alumnos que lo hemos hablado ha sido como muy importante ese apoyo que hemos encontrado dentro de clase que lo decía Dani que se ha tratado mucho y fuera también que no solo somos los estudiantes sino que hay mucha gente que nos está ayudando a moverlo porque a veces parece que que los jóvenes se muevan es muy complicado pero realmente luego hemos tenido como aparte muchas ayudas para poder hacerlo lo mejor posible y nosotras venimos en representación de cuarto pero todo el cole se está empezando a movilizar mucho con esto se está moviendo también mucho el tema del reciclaje dentro del cole que nos parece también importante de cara a que nosotros lo pongamos en práctica en casa y muchas iniciativas que nos sirven eso para que aunque seamos nosotros los alumnos que nos enteramos de ellas llevarlas también a casa e intentar ponerlas en práctica allí también pues bueno ahora decimos porque si vamos a comentaros un poco porque nos parece importante esto y es que yo al menos pienso que muchas veces los jóvenes tenemos como la idea de que no tenemos poder para cambiar nada como que tenemos que esperar a ser mayores o a tener un puesto de trabajo importante a ganar un dinero para poder cambiar las cosas o hacer activismo que de verdad signifique algo en la sociedad y con estas huelgas y con este movimiento nos hemos dado cuenta de que no es así de que somos un grupo de presión importante y si se mueve una huelga a nivel internacional de protestas podemos o sea podemos tener el poder de cambiar un montón de cosas y de demostrar a la gente que es algo importante que no es una huelga que afecte a un colectivo o a un determinado sector sino que nos afecta a todos y afecta a nuestro futuro eso no como que nosotros nos movemos también porque de cara a nuestro futuro de cara a que somos nosotros los que vamos a vivir en este planeta dentro de un tiempo y las futuras generaciones nos resulta importante porque queremos o sea estudiamos para llevar eso como ha dicho Alba nuestra vida pero a lo mejor no puede ser la misma vida que han podido llevar generaciones anteriores porque las condiciones han cambiado y nosotros lo que queremos es tener como ese futuro posible y seguir adelante igual que lo han hecho las antiguas generaciones y ya está y ya está bueno pues vamos a concluir con otra experiencia de otro centro de Hipatia de ahí vienen Irene Claudia y Nicolás ahora no me equivoco de nombres y bueno pues nos van a contar que se han estado haciendo desde allí como lo ven y que nos proponen la presentación la tenías tú hola a todos somos los colegas venimos de Hipatia está en Rivas es un colegio de la FOMP y venimos en representación de todos los colegas de nuestro centro nosotros como tal somos alumnos voluntarios que nos preocupamos por temas ambientales y sociales también y queremos poner un poco de nuestro granito de arena la asociación lleva ya cinco años desde que empezó más o menos y todas las aulas como tal desde toda secundaria tienen dos personas que son colegas ahora recientemente también lo tiene primaria e infantil y bueno hacemos temas sociales pero sobre todo ecosociales para aportar lo que nosotros podamos nos reunimos en los patios y también en nuestro tiempo libre e intentamos sobre todo concienciar al colegio y a la gente porque hay un montón de gente que no tiene ni idea de esto o que le suena un poco pero en el fondo no se lo han comentado bien o no se lo han contado mucho porque sobre todo nos importa el cambio climático y todo porque nos damos cuenta que en el fondo hay gente que lo tiene que creen que es mentira o que simplemente es un mito y que no se dan cuenta de lo importante que es y de lo fuerte que es porque ya no solamente es pensar que tenemos que intentar que el cambio climático no llegue porque el cambio climático ya está aquí hay que intentar prevenir y que esto pare que quitarnos algunos lujos que teníamos antes y que ahora ya no podemos tener tanto porque si no esto va a seguir así y va a ir a peor claro decidimos hacer como una especie de lista de razones por las que esto nos parece importante y vemos que si vamos andando por la calle vemos que está todo lleno de basura y que hay un montón de latas de papeles y si no lo hacemos en nuestras casas ¿por qué lo hacemos con el espacio comunitario? o que esto pues igual que ha dicho Irene se toma como algo que no es nada importante y realmente nos está afectando nos afecta en todo también creo que la movilización de la movilización del Fridays for Future que es con la que nos hemos involucrado cada semana con la que vamos a estar explicando las acciones que hemos estado nos ha parecido genial que los jóvenes se moviesen cada semana o se agrupasen en sitios hicieran movilizaciones para para concienciar a la gente y así ver que no solo es cuestión de los adultos que están jugando ahí arriba sino que también los jóvenes pueden actuar y también que estamos luchando por un futuro en nuestro planeta que ya nos tenemos que dejar afuera de carreras trabajos estamos intentando intentando ver donde podemos vivir no como podemos avanzar en nuestros estudios sino que es más importante una vida en nuestro planeta por ello cada hemos decidido cada semana con el propósito de Fridays for Future hacer una acción y esto lo empiezo yo vale bueno perdón la primera semana decidimos que queríamos hacer las personas voluntarias una o sea una pancarta que luego el día del 15M se puso en la fachada del centro entonces ahora cada vez que entramos se ve es bastante llamativa y sirve para empezar a es como una señal para que las personas se empiecen a dar cuenta de que hay alguien por el colegio que está involucrado también participamos en la huelga el 15 de marzo si no me equivoco y sobre todo tenemos a conocer la huelga porque mucha gente como repito no tenía ni idea de este movimiento entonces lo importante era que la gente lo conociese además hicimos recreos ecosociales que lo dividimos en dos sesiones uno de los recreos ecosociales hizo con juegos para que la gente que está en primero y segundo de la ESO que está en el centro en el hall y no puede salir todavía fuera del centro jugase a los juegos y de alguna manera pudiese estar un poco jugando con con los residuos y todo esto para que se interesase un poco dentro del tema y otro recreo en el cual le pusimos un vídeo para informarse de la huelga y de todo lo de Fridays for Future que luego os pondremos si da tiempo hicimos también un vídeo con cosas que queríamos cambiar y era dirigido a los políticos para que cosas que nosotros no veíamos bien y queríamos cambiar desde nuestra perspectiva se enterasen porque a veces una persona no se da cuenta de algunas cosas hasta que otras se lo dicen ya sea de otro ámbito o de otras edades que es muy importante y aquí tenemos como cuando pusimos el vídeo en el hall del colegio la gente la verdad se paró a mirarlo porque tenía mucha intriga sobre qué era este movimiento y qué pasaba y la verdad nos gustó mucho que la gente se involucrara y viera lo que habíamos hecho esto fue unas carteles que decidimos poner por el centro para para simplemente enseñar pequeñas acciones que podían hacer antes de meterse en todo el mundo de la ecología que se podían estaban repartidas por el centro para que la gente las viese también hicimos un encuentro con los grupos de colegas que se han hecho en primaria que son nuevos entonces fuimos a explicarles un poco el espíritu del grupo que ya lleva bastantes años formados para intentar inculcar a la gente más pequeña estos nuevos estos nuevos hábitos y también hace una semana ocurrió una carrera solidaria en la que intervenimos con una pancarta que al final de cada carrera el alumnado iba y la firmaba con una dedicatoria para el cambio climático sobre el Fridays for Future y también leímos un decálogo que aparte de esto el decálogo venía con diferentes propuestas para reducir gastos y reducir inconvenientes para el cambio climático y esta pancarta será llevada a Greta Thunberg como pone aquí y ojalá que la pueda recibir luego también el día 17 de mayo se inauguró el aula viva en Hipatia que es un invernadero en el que se pueden realizar actividades lúdicas pero fuera del ámbito de una clase y para que sea de una manera más dinámica se enseñarán temas sobre ecología sobre consumo como que se realizarán eso que me distraigo además también Hipatia nos hemos venido varias veces con otros colegios cada año nos reunimos con el Lourdes y con el Montserrat y hacemos puestos en común de esta manera lo que hacemos es que a la vez nos damos ideas y si vemos que hay una idea bastante buena y tal pues la podríamos coger en nuestro centro o ellos en su centro y así todo podremos compartir nuestros ideales también nosotros no lo hemos dicho pero colegas como tal tiene un símbolo que es el de ahí de la camiseta que lo que intenta mostrar es un yin-yang es decir el equilibrio entre lo natural y el agua el equilibrio natural y también lo bueno de habernos juntado ahora con primaria es que es muy diferente reunirte con gente de otras edades porque a veces no lo experimentas y dices bueno estoy en secundaria porque antes ahora ser los únicos de la fundación siempre te dicen que eres joven para estar en estos temas pero cuando te metes con gente de primaria que son más joven que tú te das cuenta de lo interesadas que están estas chicas o estos chicos y lo interesante que es hablar con ellos y ver las diferentes puestas en común que tienen las diferentes opiniones los diferentes temas y lo importante que es sobre todo llevar este tema de educación a los más pequeños que a veces no lo hacemos y lo dejamos un poco por el aire incluso a veces no se quedan por la secundaria por lo que también hemos hecho algunos proyectos bastante importantes como por ejemplo el conocimiento sobre los residuos o por ejemplo la guerra que hay por la República Democrática del Congo sobre el Coltán y otros temas que es más importante es que se sepan y que se hay conciencia en que no te compres un móvil así como así sin saber todo lo que tiene que llevar ese móvil sí y también en nuestros recreos hemos hecho una lista para proponer futuras acciones y una es la que han dicho las compañeras de escribir mensajes en las pizarras también también habíamos dicho de realizar debates sí queremos hacer debates mensajes en las pizarras tenemos ideados nuevos juegos que ya han preparado las personas de primaria y estábamos pensando en hacer un programa de radio en el centro para poder subirlo y ponemos el vídeo es el vídeo que hicimos para que la gente lo viese mejor ¿cómo se da? al espacio yo pido que se instruyan las bombillas incandescentes por Lufler yo pido que quite los plásticos en los supermercados y en los grandes teóricos yo pido que se cree una política de descuentos por cada bolsa de plástico y o envase de vidrio que sea devuelta por los usuarios a los supermercados yo pido que se haga una recogida más eficaz de la basura pero no en los puntas yo pido que se prohíban las pilas y que se sustituyan por batería recargada yo pido que se suba los impuestos del petróleo a las líneas de transporte privadas yo pido que se cree una asignatura desde primaria sobre la importancia de cuidar nuestro planeta yo pido que se triplique el transporte público yo pido que se vuelva a instaurar el equilibrio y la naturaleza yo pido la utilización de la ciencia no hables en España quiero pedir que subvencionen las placas solares y que quiten el impuesto a las preguntas aquellas personas que las oparan me en la basura y bueno ya para finalizar ese era el vídeo que hicimos con varias propuestas que queríamos poner un poco de nuestra parte para dar nuestra aportación muchas gracias gracias quedaros 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 bueno pues si queréis subir vosotras también y damos paso un poco al coloquio independientemente de bueno subir venid bueno como queráis nos lo podemos dejar desde ahí no pasa nada damos paso al coloquio la invitación es hacer preguntas pero también hacer aportaciones nuevas visiones de la historia nuevas propuestas nuevas iniciativas la palabra es vuestra así lo único es que hay que hablar al micro porque como se está grabando si no no se graba la voz bueno yo quería lo primero agradecer y felicitar a todas las personas que habéis intervenido especialmente las cinco más jóvenes y yo creo que los profes nos sentimos muy orgullosos en estas situaciones pero mi aportación que yo lo que quería plantear es que creo que todo este discurso sobre el cambio climático es incomprensible si no se asocia a una crítica frontal al modo de producción capitalista es decir esto es el cambio climático es una consecuencia inevitable de desarrollo capitalista pensar en soluciones desde mi punto de vista al problema del cambio climático dentro del marco del modo de producción capitalista es engañarse creo que tenemos que ir a ese nivel de análisis y también con 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 los alumnos plantear con estos términos ¿no? porque si no podemos ir a pensar en soluciones que no existen que son falsas y para mí es indisociable ¿no? yo siempre a Luis se lo he comentado una vez yo más que ecosocial me defino como socio-eco si se puede decir de alguna manera ¿no? es decir yo llego al ecologismo desde una postura de crítica no de crítica no de posición al sistema capitalista que es el que inevitablemente produce el cambio climático por eso me mueven a sospecha a veces y a veces lo hemos debatido esto en el colegio en fin movimientos que no se pronuncian al mismo tiempo contra ese sistema de producción y quería un poco abrir este este debate es decir en definitiva la pregunta que yo haría es ¿es posible disociar la lucha contra el cambio climático de la oposición frontal al modo de producción capitalista o a otros modos productivistas igualmente ¿no? yo desde mi punto de vista no es posible mientras surge otra pregunta aprovecho que tenga el micro para decir que actos como este son los que nos hace orgullosos de trabajar en FUEM bueno yo más que una pregunta iba a contestar a mi compañero Carlos yo tenía la oportunidad de asistir a una asamblea del movimiento de los viernes climáticos aquí en Madrid y la verdad que bueno salí de allí alucinado con el nivel de organización que tienen como tienen interiorizado las dinámicas de las asambleas pues gente tan joven y respecto a la cuestión que tú planteabas estoy totalmente de acuerdo pero creo que el movimiento lo tiene bastante interiorizado la misma Greta lo ha dicho en las cumbres internacionales delante de esos políticos que no debe ser fácil decírselo a la cara y además en esos escenarios y muchos de los lemas que tienen y que vemos en las camisetas o en las manifestaciones responden a esto ¿no? lo he visto en la presentación cambiemos el sistema no cambiemos el clima o sea que la verdad que yo creo que comparto tu reflexión 100% y creo que el movimiento si lo tiene interiorizado aunque puede profundizar en ello muchísimo más seguro se quedan en el sistema pero supongo que se refieren a ese ¿qué tal? yo soy Jesús pertenejo a Madres por el Clima en mi caso padre lógicamente creo que coincido con él que efectivamente está bastante interiorizado y además porque existe una imposibilidad física de que se combata el cambio climático si no es cambiando el sistema al final no es posible que se cumplan los criterios de los científicos para llegar a cumplir los objetivos de reducción de emisiones etcétera si no es dándole la vuelta totalmente al sistema y convirtiéndolo absolutamente en otra cosa o sea que coincido en que en general entiendo que está por lo menos la gente que está movilizada lo tiene bastante interiorizado y también haciendo un poco el intento de que no sea solo a través de la solicitud que es imprescindible entiendo de medidas vinculantes a nivel gobiernos administraciones etcétera sino de las pautas de consumo individual tenemos dos palabras una aquí en la mesa y luego Javi digo yo que yo simplemente quería que había dicho él que sobre todo en el centro lo que intentamos hacer es llegar a comunicar a la gente entonces a veces cuando intentas comunicarle algo tan complicado como eso porque a veces es complicado sobre todo si le hablas a gente de primero o segundo de la ESO incluso primaria hay que intentar hacerle decir que hay que cambiar el sistema o intentar ir poquito a poquito porque si directamente vas por lo grande a gente muy pequeña van a pensar que es algo imposible o que no van a poder hacerlo por eso es que vamos haciendo poco a poco porque también hemos hecho proyectos para intentar cambiar lo que podemos pero que sobre todo a mi opinión hay que ir poco a poco porque si no gente que es muy pequeña o gente que no está muy interesada en el tema si vas directamente a lo grande no se van a llegar a meter en el tema o van a decir esto es imposible yo no puedo hacer esto bajo mi punto de opinión Bueno si yo meterme también en lo de si es contra el sistema si capitalista pero también productivista es decir el sistema comunista en eficiencia energética era incluso peor que el capitalista es decir es evidente y cumplir las indicaciones científicas como bien ha dicho es claro es decir lo que hay que hacer la gráfica esa que salía del IPCC si tú calculas la recta en los próximos 10 años te reduce un 7% de las emisiones globales entre un 6 y un 7 más o menos eso es mucho más grande que las reducciones de emisiones asociadas a la caída en las antiguas repúblicas soviéticas es decir eso no es no es casable en un sistema económico como el actual ni menos en un sistema económico que lo que busca siempre es el crecimiento del límite sin crecimiento pues ya sabemos lo que nos pasó en el año 2007-2008 y lo que va a pasar nada más este sistema se basa en la explotación de burbujas que van unas tras otras bueno que está Luis que mejor nos habla de esto que de lo que lo hago yo y lo que quería era hacer también una pregunta o sea primero aprovechar ya que tengo aquí algunos de los alumnos que estáis en el cole y algunos profes que además creo que cumplís un rol muy fundamental en esto de la lucha climática es agradeceros desde un movimiento social que después de tener tanto tiempo en la calle ver a gente joven que verdaderamente sin que nadie le diga sin que nadie es capaz de eso yo creo que es la primera apuesta en valor que tenemos que hacer y daros la gracia y deciros que el camino es duro y difícil pero que no podemos dejar y quería preguntaros a vosotros o sea cómo recibís fuera de lo que es el entorno del colegio en lo que es vuestras familias en lo que son a lo mejor con compañeros y amigos que no están en vuestro colegio cómo se perciben todas estas cosas bueno yo quería aportar primero simplemente quería aportar que con respecto al sistema capitalista yo creo que está implícito en el movimiento ecologista que hay que acabar con las formas de consumo masivas yo creo que entendiendo ese concepto se puede quizás no eliminar el sistema porque creo que las personas de arriba no lo van a querer quitar pero pero bueno que yo creo que está pues eso que está inscrito en la conciencia sobre las compras y sobre el gasto el el ser un poco racional y respondiéndote a ti que fuera del entorno normalmente yo recojo negativas porque cuando intento explicar en mi casa no compres bricks utilicemos cosas de cristal tal pues empiezan a pensar que soy radical o que que no estoy bien que algo algo me tiene que pasar si si que piensan que pues eso que piensan que me están adoctrinando o algo así y cuando intento explicarles que realmente es algo grave se lo toman como algo trivial yo también contes vale yo quería es muy difícil concienciar o dar una imagen de este movimiento porque es lo más difícil que la gente se conciencia sobre esto ver algo tan fuerte y tan dispar que separa la gente en dos bandos es muy difícil convencerlos que que miren lo que están haciendo y como van a ver el futuro de su planeta entonces que ver que la gente aporte su granito de arena es lo más difícil de hacer porque familias compañeros profesores ya si alguno se implica es un paso muy grande porque sumar granito a granito es es un paso muy grande que lo que yo quería aportar contestándote y contestándote a ti era entre varios puntos el primero lo como lo ofrezco pues como lo recibo negativo siempre lo recibo negativo tanto gente de mi edad que no va a mi centro como gente mayor por gente de mi edad que dicen que soy loca empiezan a decirme que barbaridades digo que donde me están diciendo eso que son exageraciones que solamente es porque quieren cambiar o decirme algo que es mentira pero vamos eso dentro de temas sociales como dentro de temas ecosociales y dentro de gente mayor por ejemplo mi familia es verdad que por ejemplo el año pasado mis padres a veces compraban en el Lidl o en el Mercadona unos tomates con plástico y digo pero que haces comprando esto y entonces por ejemplo lo compramos en un mercado en un mercadello y compramos tomates que tienen pinta de tomates entonces pero hay a veces muchas veces que mi familia o mis abuelos me dicen que son cosas de medios de comunicación o que se me está yendo la pinza y digo no es que está pasando esto empiezan a ponerte las típicas excusas de ya pero tampoco vamos a volver a la era de piedra y digo no es que tampoco es eso es cambiar los no medios de producción pero hábitos que tenemos que deberíamos cambiarlo un poquito o lo que podamos porque como ha dicho ella no podemos cambiar lo que la gente con poder va a querer porque si tienes poder vas a querer seguir teniendo ese poder y consiguiendo ese dinero pero si poco a poco ir cambiando tus hábitos y luego ya eso irá a mi parecer cambiando tu entorno entonces el problema que yo creo que debería haber es que en FOMES si que tratamos mucho este tema tanto sociales como ecosos sociales pero dentro de otros colegios no lo ven como algo tan importante y eso es un problema porque esa gente también va a estar en tu entorno cuando vayas a crecer entonces no sé cómo se debería hacer de alguna manera pero lo de incluir la asignatura por ejemplo que han comentado en el vídeo creo que sería una buena idea de llamarlo porque la gente tendría que estar más informada y no lo están y se piensan que es broma o que es gente que se le va la pinta y no y no se dan cuenta de que no es un mito o un cuento que es algo que está pasando actualmente por ejemplo otro día hay una noticia de que en el Sáhara había nevado pero una tormenta entonces creo que es algo que tenemos que cambiar ya y no solamente con como ha dicho el sistema sino también con la educación sobre todo la educación y llegar a la gente pequeña y mayor y todo lo que se pueda hola me toca hola soy Fermín y estoy empezando a participar también en Madres por el Clima y bueno quería en primer lugar también agradeceros la iniciativa a los más jóvenes que sois quienes tenéis que cuidar también vuestro futuro y me alegro de que hayáis tomado este impulso a mí me parece muy interesante además como esta doble perspectiva del activismo desde un punto de vista personal de que podemos hacer personalmente nuestros hábitos de consumo pero también muy importante por los datos que ha sacado tú Javier esa parte de activismo de reivindicación pues también de ese cambio de sistema capitalista y de reivindicación hacia quien tiene mano para poder cambiar cosas en este momento que sobre todo son los políticos y la gente de las empresas etcétera entonces a mí me gustaría preguntaros también aparte de que habéis explicado que sí que bueno pues trabajáis en los centros este tema más de los hábitos de consumo también las madres y los padres estamos intentando implicarnos en eso a nivel de comunidad educativa o a nivel familiar quería saber si la otra parte también la trabajáis en los centros y la parte más activista de cara a eso a que el sistema os explican cómo es el sistema qué variables a lo mejor podemos reivindicar hacia los políticos y tal para cambiarlos y eso también lo trabajáis en el aula yo también pertenezco a Madres por el Clima y decir dos cosas una en relación a lo que tú decías cuando muchas veces y también a lo que a lo que hablaba él que muchas veces o sea como a veces hay que pedir los cambios desde abajo para que se puedan hacer desde arriba y a veces sucede y en el caso ahora de los plásticos de un solo uso por ejemplo me parece un ejemplo que quizá es muy pues es un primer paso es un pequeño pero bueno es una medida y si cambian nuestros hábitos de consumo y el poder del consumidor es realmente grande o sea que no somos conscientes igual que no decíais como con vuestra edad la cantidad de cosas que podéis llegar a hacer o si no somos conscientes de verdad del poder que tenemos como consumidores como de cambiar las cosas y lo importante y cuantos más seamos y esa es una parte en ese o desde Madres por el Clima en ese posicionamiento de sistema creo que o en nuestro caso nacemos con una vocación como de transversal en la que podamos llegar a gente que a lo mejor a día de hoy no está concienciada ni participa en el movimiento a lo mejor pareciendo en momentos que no estamos posicionados no es así o sea creo que que para poder llegar y y que la gente no o sea no sé como gente que está fuera ¿no? de esos círculos en los que más o menos nos movemos y estamos la la misma gente o a veces consigues que se incorporen o tal pero esa es una una parte importante en la que nosotras si queremos queremos trabajar o pensamos que está bien hacerlo así y que quizá poquito a poco podamos llegar más lejos ¿no? bueno simplemente eso bueno como para intentar contestar si he entendido bien tu pregunta si no me corriges como temas políticos es cierto que no hemos saltado mucho yo creo que en verdad esa respuesta la agradezco bastante porque teniendo en cuenta que el IPATIA es respectivamente nuevo con este tipo de ideas y proyectos porque hasta que se ha puesto más ya todo de poner ideas y proyectos ha ido bastante lento porque yo desde el primer año en el colegio pero lo recojo bastante con la ayuda pero sin embargo te voy a contar si que hacemos bastantes no sé cómo explicarlo hacemos campañas si que hacemos campañas e intentamos llevarlas a cabo y hemos llevado a cabo por ejemplo sobre el Coltán que está bastante bien y aún sigue activa que hemos recogido más de 200 móviles y seguimos con ella y está bastante bien pero yo creo que se debe a que no hemos tocado bastantes temas políticos porque en la asociación como es efectivamente nueva hay mucha gente que es bastante joven o sea gente que va a la primera de la ESO sobre todo y a la segunda de la ESO entonces a lo mejor no hemos tocado esos temas porque como no había gente que había no había mucha gente que fuera de bachiller o en mi caso de cuarto de la ESO no tenían una idea para explicarlo eso y como solo hay una profesora que esté a cargo de esto a lo mejor todavía no ha tenido tiempo para llegar a este tema pero en verdad es bastante buena idea y pues gracias por ella yo solo quería responder a la pregunta que ha hecho antes porque creo que mi visión o sea es bastante distinta a la que han dado a mis compañeros me refiero a mí nunca en mi vida nadie me ha dicho que el cambio climático o que una lucha por el medio ambiente es algo negativo ni que está mal o sea la sensación que yo he tenido simplemente es como de que a las personas a las que se lo he contado con las que habla del tema les será un tema ajeno o sea igual que hay luchas que ahora mismo la gente o la conciencia colectiva considera que están mal o sea no que están mal sino que contra lo que se lucha está mal por ejemplo yo creo que hay una conciencia colectiva de la sociedad de que el machismo pues está mal y una lucha feminista está bien pero que hay muchas personas que están ajenas a ese tema y lo ven como algo externo a ellos o sea que no consideran que sea algo en lo que se deban involucrar sino que es algo que no les afecta entonces pienso que es muy importante muy muy importante el activismo de concienciación a todo el mundo porque independientemente de la posición social en la que te encuentres el lugar en donde vivas o el dinero que tengas el cambio climático es algo que te va a afectar en un futuro y eso es algo que al menos en mi opinión o según mi experiencia no todo el mundo tiene inculcado Entro yo que me había pedido a mí la palabra yo creo que si hiciésemos el ejercicio que ha hecho Dani de ver cuantas veces aparece la palabra cambio climático medio ambiente en la LOXE lo hiciésemos con el capitalismo apostaría el meñique a que saldría cero patatero y no deja de ser una paradoja porque es el sistema socioeconómico en el que vivimos pero es algo que no aparece ni siquiera en la asignatura de economía que parece que es algo que solamente es de economía en realidad el capitalismo es nuestro sistema socioeconómico o sea también tiene mucho que ver con el orden social bueno desde los últimos años y lo planteaba Dani también hemos ido haciendo esfuerzos de hacer una revisión curricular que incorpore una mirada compleja de los temas ecosociales es decir los que tienen que ver con las desigualdades los que tienen que ver con la democracia los que tienen que ver con la sostenibilidad y demás y bueno pues una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que tenemos gente a enseñar cómo funciona nuestro sistema socioeconómico porque cuando se plantea cambiamos el sistema en realidad la gran mayoría de la gente no sabemos cómo funciona nuestro sistema de manera que no sabemos cuáles son las bases que tenemos que tocar para cambiar el sistema y no hacer una mera reproducción de lo que había pues de otra forma así que yo creo que esa es una de las asignaturas que tenemos todavía pendientes como FUEN creo que es una asignatura en la que nos estamos aplicando no voy a decir desde ahora porque hay gente y profesorado que se lleva aplicando ya bastantes años pero digamos como fundación bueno pues lo hemos ido colocando enfocando y haciendo esa revisión curricular bueno pues para comprender más nuestro orden social nuestro orden económico y a partir de ahí pues cambiar lo que consideremos que tengamos que cambiar o lo que no o sea yo creo que es uno de los elementos gordos importantes y son los que necesitamos incidir más y seguir trabajando yo como contestar a dos cosas primero pienso que no solamente es la palabra capitalismo sino que todas las palabras actuales por ejemplo yo creo que si no hubiera sido por que leo bastante preguntas en mi curso que ya es cuarta la edad ya creo avanzada preguntas y nadie sabe lo que es a lo mejor avanzada me refiero a la ESO preguntas por ejemplo sobre el pratercado y creo que nadie va a saber lo que es a menos que haya leído o haya informado o haya participado en debates porque no te lo dan no hay ninguna asignatura tienes valores pero al final valores se trata más de ver películas o de hacer asambleas pero no las cosas que son actuales y que en verdad tendría que comportarte vale si has un poco de feminismo un poco de derechos humanos pero nunca entras en temas así importantes que en verdad nos afectan a todos y que dices pues que en dos años en tres años mucho tengo que votar y no tengo ni idea de muchos temas o muchas cosas que tendrían que tener una ligera idea y que a menos que leas que mucha gente que actualmente no está metida en el mundo de la lectura no tiene ni idea y también contestando a tu respuesta bueno tu respuesta quería comentar que a mi personalmente si que me ha pasado que hay gente que se ha puesto en mi contra en el sentido de tanto movimientos como por ejemplo feminismo que me decían que estaba loca que el feminismo era lo contrario que el machismo que hay mucha gente que piensa eso y me quedo como y también con con el si si mucha con el ecosocial que me decían que no que era mentira que era todo mentira que se estaban inventando los datos que era una cosa para llevarse nuestro dinero y yo bueno pues nada y había veces que sinceramente no sé ni como ni como convencer a la gente porque me cansan tanto por eso pienso que sobre todo hay que convencer a la gente desde pequeños o bueno a los adultos no se puede pero a los adultos hay que meterle poco a poco las ideas o que si tienen hijos se lo enseñes a los hijos y eso se lo cuenten a sus padres o entrar de esa manera porque si no complicado por un lado respecto a la al hecho de que la palabra capitalismo apenas aparece a mi me me he acordado de una frase que no sé si leí o me dijo alguien que decía que en China se podía decir la palabra comunismo pero no se podía practicar y no se podía decir la palabra capitalismo pero se podía practicar y realmente en occidente digamos la palabra capitalismo no se dice nunca pero no se puede no practicar hay que estar practicándola todo el rato y luego respecto al tema del feminismo hay una institución que no es precisamente el colmo del progresismo digamos que es la Real Academia que lo define como el principio de igualdad entre hombre y mujer al feminismo o sea que obviamente no es precisamente lo contrario del machismo y nada simplemente era eso que al comentar lo del feminismo ya que me viene al tema yo creo que el problema aparte de la RAE es que no hay una palabra para alguna palabra concreta de machismo yo por ejemplo muchas veces he utilizado el hembrismo que es como el contrario la gente dice feminazi y yo creo que ese es el problema de decir feminazi que la palabra feminazi te recuerda feminismo y dices bueno pues lo mismo y ese es un problema porque además digo bueno al principio pensaba que eso lo utilizaban mis compañeros de clase pero es que he llegado de oírlo en las noticias entonces creo que hay veces que eso confunda a la gente y no solamente a la gente es joven sino también a la gente mayor mis abuelos por ejemplo hace un tiempo no sabían lo que era el feminismo hasta que yo me informé y les pude contar entonces creo que es un problema la palabra que hay que cambiarla feminismo no por dios porque para mí creo que el feminismo está bastante bien ya que este movimiento como tal lo empezaron las mujeres que ahora actualmente para mí tienen que unirse tanto hombres como mujeres porque es algo que es la igualdad y que es lo ideal entonces creo que lo que habría que cambiar la palabra es no utilizar feminazi para que la gente no se equivoque y sobre todo la gente joven que tendría que tener una idea no se haga un sentido equivocado con esta palabra yo quería hacer traer dos aportaciones pequeñitas reflexiones más que nada una me parece que es importante que no despreciemos la capacidad de contagio que tenemos de conductas de motivaciones y también la idea un poco procesual que es esto el tema del cambio del cuidado de la ecología que es algo que se va produciendo poco a poco en los colegios poco a poco en las asociaciones y bueno que me parece que al final puede haber a veces un poco a mí siempre que la gente se acerca a estos temas me parece que te quedes muy invadido del miedo de la angustia de que esto es un desastre entonces la gente se aleja un poco de lo que decíais antes con lo cual esos acercamientos poco a poco progresivos donde se puedan tener experiencias positivas y en ese sentido no solamente de cambio de hábitos que los cambios de hábitos son muy complicados sino experiencias pues tipo un poco lo que hablábamos antes de plantar árboles que los chavales tengan la experiencia de plantar de ver que crecen que pasan cosas que tú vas viendo de la vida me parece que es muy importante y bueno pues que plantéis árboles es lo que quería decir en realidad yo quería decir una cosa que ya sabemos que vivimos en un mundo digital y que lo que ha comentado antes mi compañera que la gente se informa ahora mucho menos de las noticias y se entera sobre todo por por la radio o por las noticias de eso en la tele y que no estamos de nada nada informados ni nos hacemos una idea del mundo en que vivimos sino que todo lo que nos rodea o lo que vemos lo captamos y ya empezamos a a coger ideas pero no sabemos nada o sea la idea que habíamos dicho la propuesta de hacer una asignatura también viene por eso de de hacerse una idea en general en en qué mundo estamos viviendo en qué sociedad y y cómo hay que tratarla porque si partimos de un punto de que no sabemos nada no vamos a poder combatirla entonces ir paso a paso e informándote yo creo que es el primer paso que debería hacer la gente y ya involucrarse es es muy bonito y plantar árboles en ribas de hecho tenemos ya cada año cogemos una zona en un en un centro que se llama Chico Méndez y tiene un espacio reservado con que cada año van plantando árboles y y si alguien quiere venirse algún año está abierto para que podáis venir a plantar árboles bueno yo rápidamente ya lo último que digo que ah vale ya perdón que sobre los medios de comunicación yo creo que actualmente tenemos el internet que es una cosa que está bastante bien para todo porque te puedes informar fácilmente pero el problema es que mucha gente no lo usa para informarse todo lo que debería simplemente se dejan llevar por a veces aunque suene ridículo por lo que oyen porque mucha gente mira ni siquiera ve la televisión para ver las noticias o ni siquiera leen no periódico pero si sino el móvil las noticias que te aparecen entonces creo que es bastante triste que teniendo ahora algo tan sencillo y tan a la mano la gente no se informe y no tenga luego ni idea y encima luego opinen y digan cosas que son impensables o cosas que dices ¿cómo? entonces por eso comentar que me parece bastante triste que la gente no utilice esa herramienta para informarse y lo dejan solamente como algo pasajero que no es importante estos temas pues si nadie más quiere decir nada vamos a cerrar el acto agradeceros nadie quiere decir nada vale pues agradeceros el haber venido espero que nos llevamos pues si no algún aprendizaje nuevo por lo menos algo más de energías que con las que hemos entrado os recuerdo que Javi nos había traído esos dos informes bueno dos versiones del informe una extendida y otra más resumida que os invitamos a llevaros leerlas y difundirlas y nada de nuevo eso muchas gracias por venir y muchas gracias por todo lo que estáis haciendo aplausos 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 ¡Gracias!